Las comisarías, así como el propio asiento de la Jefatura de Mando, extenderá únicamente constancias por distancia que prevé el Código Electoral, esto es a aquellas personas que se encuentran a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde se hayan empadronados. Es el único trámite que van a expedir las dependencias policiales. También el trámite debe efectuarse durante el horario de comicio, esto es de 8 a 18 horas el domingo. También las denuncias por extravío de documento de identidad deberán hacerse el próximo lunes, otra opción era hoy pero ya obviamente pasó la hora, el lunes en el centro de documentación, esto es, no en las dependencias policiales sino en el centro único de documentación. Aquellos que deban excusarse por razones de salud deben tener certificaciones médicas otorgadas por hospitales públicos, no siendo en este caso necesario ningún tipo de trámite policial. Aquellos que tengan certificado extendido por médico de cabecera, sí deberán concurrir con ese certificado y el documento de identidad al cuerpo médico departamental para ser convalidado, esto es, en calle Misioneros y San Lorenzo de Bahía Blanca. Respecto de los locales comerciales, cualquiera sea el rubro de actividad, no tendrán restricción alguna respecto a horario de apertura y funcionamiento, siempre y cuando no se expendan bebidas alcohólicas entre las 20 del sábado y las 21 del domingo 28. Además, en los supermercados, los autoservicios y otros comercios del rubro, se deberá delimitar debidamente el sector de bebidas alcohólicas que no esté al alcance de los clientes y además dentro de los horarios ya mencionados.